Música Lo que estamos haciendo hoy viene a raíz de un movimiento nacional que existe desde el año 2008, se llama Movimiento Nacional por la Ley de Danza. Este movimiento nacional hace seis años que lucha por la aprobación de una ley de danza que todavía no existe ninguna y básicamente lo que se propone esta ley es reconocer a docentes de la danza, bailarines, coreógrafos como trabajadores, es decir, darle un marco legal a la actividad, entre otras cosas que son importantes para la promoción de la danza a lo largo de todo nuestro país. Y bueno, esto que hicimos hoy, este flashmob, esta coreo, se alinearía con una serie de acciones que van a finalizar el martes 29 en frente del Congreso de la Nación. El día martes, que es el Día Internacional de la Danza, hay una movida a nivel país muy grande donde todos los interesados que luchan por esta ley se van a estar moviendo para que la acepten. También se puede, están juntando firmas en Buenos Aires y también se puede firmar por internet entrando al Facebook o a la página de la Ley de Danza Nacional para sumarse. Participaron no todos los grupos de la escuela, sino a partir más o menos de los 10 años y hasta, bueno, las más grandes, las más adultas. Y no tengo un número claro, pero yo calculo que alrededor de 100 personas eran más o menos. Sí, correcto. Falta los grupos más chiquitos, que eran muy chiquitas, para unirse. Estuvieron también entre el público, nos ayudaron a repartir volantitos a la gente, explicando de qué se trata la ley, así que estuvieron presentes. Estoy tan enamorado de tu manera de ser, hay que te como y te como, que hay que te voy a comer.